El gerente de empleo de la provincia, doctor Eduardo Uriondo, se refiere a la entrega de certificado a beneficiarios de planes sociales y la importancia de ello. Tuvimos este curso de capacitación a los efectos de entregar los certificados de aprobación del curso en gestión empresarial. Estos son cursos que permiten el acceso a gente de los planes sociales para la consecución de los programas de empleo independiente. Gracias a Dios la respuesta dada por la gente fue sumamente positiva, fue grato finalizar los cursos y es mucho más satisfactorio venir a entregar los certificados de aprobación de estos cursos. ¿Qué se hace en estos cursos? ¿Se da así como un análisis de situación, de dónde pueden estar trabajando ellos, o dónde pueden encontrar un lugar de trabajo? A ellos se los capacita para el programa de empleo independiente, a los efectos de que puedan conocer cuáles son las pautas, a seguir en caso de que sus intenciones sean, como dije anteriormente, incursionar en un programa de autoempleo, salir con un negocio productivo. Siempre lo que buscamos desde la gerencia es tratar de darle un envío grande a la producción, al sector productivo de la población, por lo cual el programa de empleo independiente es de gran ayuda para la sociedad. Lo primero que se le da es un subsidio de 15.000 pesos y a los 12 meses se les estaría dando una renovación de 8.000. Para poder acceder a este programa de empleo independiente es necesario finalizar y aprobar el curso de gestión empresarial. ¿Quiénes han intervenido? ¿Qué organismos? Sabemos que hay un convenio también con la municipalidad, ¿no? Para dictar esto. Exactamente, estos cursos de gestión empresarial se realizan a través de las distintas oficinas de empleo que tenemos en todos los municipios de la provincia de Jujuy, por lo cual invitamos al resto de los municipios a participar de este tipo de programas y cursos de gestión. En el interior de la provincia, ¿cómo suelen llevarse adelante estos tipos de actividades de parte de la gerencia de empleo? Como te decía, en la provincia tenemos las oficinas de empleo que son los representantes de la gerencia y la secretaría de empleo en ese municipio. La gente lo que debería hacer es, los beneficiarios de programas sociales, acercarse a la oficina de empleo en cada municipio para poder tomar conocimiento de estos cursos de gestión empresarial y una vez aprobado el curso ya tendrían acceso al programa de empleo independiente. ¿Han estado realizando gestiones por localidades del interior en los últimos días? Antes de ayer, el martes y miércoles de esta semana estuvimos en la zona de La Puna, Llavi, Santa Catalina y ahora Pampa, reunidos con comisionados municipales, con la gente de la cuenca de Laguna de Pozuelos, con la CODEPO, y con los productores locales tomando conocimiento de cuáles son las necesidades y inquietudes de los productores y dando continuidad con programas que se venían aplicando. Tuvimos una muy buena recepción por parte de los productores y de los comisionados municipales y yo creo que eso va a formar parte de una gestión muy importante por parte de la gerencia. Venimos, a decir verdad, muy satisfechos con la tarea que se viene realizando en La Puna, con la tarea del compañero Rubén Vilca, con la tarea de Antonio Borja, Camila, de por sí de todos los comisionados de la zona de La Puna y de los miembros de la CODEPO. Así también tomamos conocimiento de cuáles son los problemas que tienen ellos y de qué manera podíamos, bueno, coadyuvar con esa situación, para lo cual también tuvimos la participación del ingeniero Isa, del Ministerio de Producción de la provincia, obviamente con participación del gobierno de la provincia de Jujuy.